Este, ¿con qué van? ¿Con qué van? Nos vamos ahora con una plena que la grabaron hace un montón de tiempo, la llegó a grabar Manuel Jiménez Canario, que se llama El Perro de San Jerónimo. Ok, pues el piso es suyo, señor. Y encima de aquella roca, entre la tucha y la capital, aquí se llama la cabeza, y esa cabeza de un animal. Y aquí va por el dólar, y aquí va por el dólar, Canario tiene una plena que juega con la vida. Y tú te vienes aquí de la isla, con dirección a la capital, encima al puente del agua está la cabeza de un animal. Y aquí va por el dólar, y aquí va por el dólar, Canario tiene una plena que juega con la vida. Yo tengo mi adivinanza, que todos pueden adivinar, que se quita el puente del agua está la cabeza de un animal. Empiezo con el dólar, y aquí va por el dólar, Canario tiene una plena que juega con la vida. ¡Echa! ¡Hala con la mano aquí, aquí! Empiezo con el dólar, y aquí va por el dólar, Canario tiene una plena que juega con la vida. ¡Echa, echa! ¡Echa! Empiezo con el dólar, y aquí va por el dólar, Canario tiene una plena que juega con la vida. Yo tengo mi adivinanza, que todos pueden adivinar, Se quita el puente del agua está la cabeza de un animal. Empiezo con el dólar, y aquí va por el dólar, Canario tiene una plena que juega con la vida. ¡Ey! ¡Opa! 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 ¡Fuega! Suéntenme algo ahí Me quiero ver A la linda de esquina Me la toma Yo sé lo que le pasa Allá es mujer Me está sorprendiendo Me quiero ver 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 Me quiero ver